Ciudadanos y ciudadanas de la Candelaria, les invito hoy a vincularse a los encuentros ciudadanos, que son un proceso muy importante para el desarrollo social y económico de la localidad. En representación de las organizaciones de mujeres, estoy invitándoles muy especialmente a que decidamos el destino de nuestra localidad. Este es un momento muy importante para todos y todas.